¿Quién es ajeno a esta verdad? Que se viene armando desde un tiempo atrás Las multinacionales que dominan este mundo van a aplastar La esperanza y la caridad Aún fue el alero de las grandes polensas Ya tienen el permiso para completar Esta gran obra que nos llaman gentilmente Con suavidad hay crecimiento mundial Donde escondieron las semillas por ladrones de no prepatado Viertamente nos mienten y nos envenenando su maldad Su cantura es un caracol a salud de la manera Diga a usted si no ha escuchado hablar Detrás que vivimos basura bancada Estos fallieron con un huevo sobre las semillas de los campos que acabas de dar Rambiéndoles del corazón ganearon las semillas de botar Por semillas de maldad Luego las empanquearon y las vendieron Donde escondieron la solución a la broma mundial Quince millas dejaron a los campesinos para cultivar Sucuparon la matriz de nuestra cultura ancestral Se llevaron hasta la última semilla de tu morada Donde escondieron las semillas de la ciudad Música Música Música